El domingo 30 de mayo tienes una cita con el deporte en Prado Luengo. Campeonato de Castilla y León y zona norte de Trial. Vive la emoción del Trial este domingo a las 10 de la mañana en Prado Luengo, en la zona del Polígono Industrial. Organiza Asociación APTC y Trial León. El domingo 30 de mayo tienes una cita con el deporte en Prado Luengo. Campeonato de Castilla y León y zona norte de Trial. Vive la emoción del Trial este domingo a las 10 de la mañana en Prado Luengo, en la zona del Polígono Industrial. Organiza Asociación APTC y Trialeón.